Hola a todos, hoy vamos a hablar de un clásico. Efectivamente, vamos a hablar de Kindle. Este es el dispositivo de Amazon que popularizó los libros electrónicos a nivel mundial y que impulsó el uso del papel digital. Amazon tiene tres modelos de lectores de libros electrónicos. En nuestro caso, en 20 bits hemos probado el Kindle Paperwhite. Paperwhite es el modelo más vendido de Amazon frente a los otros dos modelos. Uno sería la versión más básica, que es Kindle, y la versión premium, que es el Kindle Oasis. Es el Kindle más vendido de Amazon por un motivo y es que es muy cómodo. Esa es su principal ventaja, desde luego, pero tiene otras muchas características interesantes. Vamos a verlas. En primer lugar, como veis, el tamaño es bastante grande, son 6 pulgadas y 300 píxeles por pulgada cuando lo encendemos, lo que facilita bastante la lectura. Y además dicen, no hay reflejos. Este es el único de los puntos en los que no estamos muy de acuerdo porque, como podéis ver, cuando lo mueves sí que refleja un poquito la luz. Amazon asegura que se puede leer como un periódico. En este caso, no estaríamos de acuerdo, aunque el resto de las características sí que nos han convencido. Otra de las cosas es que tiene una nitidez muy buena, lo cual te permite estar enganchado a la lectura toda la noche. Además, precisamente para estar enganchado, tiene el tema de la autonomía. Amazon asegura que con una sola carga dura hasta 6 semanas. Nosotros lo hemos probado durante 3 o 4 semanas y, desde luego, no se ha gastado la batería en ese tiempo. Pero si os pasa, si se gasta, en solo 3 horas podéis cargar completamente el dispositivo. Su principal novedad es que ahora es resistente al agua. Que te lo quieres llevar a la playa, que te lo quieres llevar a la piscina y que no quieres que nadie te lo moje, no hay ningún problema porque las gotas no afectarán al aparato. Dicen que además se puede sumergir en agua dulce a una profundidad de hasta 2 metros y 60 minutos. Algo que no hemos probado, pero tendremos que fiarnos. En cuanto a comodidad, se trata del Kindle Paper White más fino y ligero que se ha hecho hasta la fecha, como podéis ver. Es muy manejable, cabe en una sola mano, como casi todos los Kindles, pero además la ligereza se nota. Una de las cosas que más me ha gustado, y no es porque no se me dé bien la tecnología, es que no requiere hacer nada en absoluto para descargar tus libros en el dispositivo. Lleva wifi integrado, con lo cual puedes acceder a la tienda y simplemente descargar allí tus libros. Dobla el almacenamiento de la anterior generación, no sé si os lo habíamos dicho, esta es la décima generación, y en este caso tenemos hasta 32 GB en su versión más amplia. Esto te permite tener millones de libros en tu dispositivo, más que suficiente para los lectores más ávidos. En resumen, nuestro veredicto es que es un gran aparato, una mejora constante en lo que es la versión Paper White de Kindle de Amazon, y que desde luego lo recomendamos encarecidamente. Finalmente, unos pequeños consejos para utilizar el Kindle Paper White. Por si no estás muy familiarizado con el aparato, te contamos algunas de las funciones y pasos más básicos que debes seguir para comenzar a utilizarlo. En primer lugar, debes asociar tu cuenta de Amazon al dispositivo, si no tienes una, puedes hacértela. Tendrás que conectarte a la wifi de tu casa para iniciar sesión y así poder descargar automáticamente los libros que compres. Además, si quieres, puedes enlazarlo a otras de tus redes sociales como Twitter y Facebook. Una vez selecciones el libro que quieras, puedes acceder a él solo pulsando encima y después pasar página a izquierda o derecha. Si necesitas cambiar el tamaño de la letra, pellizca la pantalla hacia adentro o hacia afuera para hacerla más pequeña o más grande, respectivamente. Para volver a la página de inicio, simplemente toca el borde superior de la pantalla y aparecerá el menú con varias opciones. Por último, Kindle tiene una opción de hacer apuntes en el texto, selecciona una palabra y saldrá un emergente con su definición del diccionario, su contenido en Wikipedia y su traducción, así como con varias posibilidades como subrayar, añadir una nota o compartir o buscar.